Bien, noticias de última hora, Albino y querido público, sale a la luz el montaje de Loret, sale la verdad, ¿quién es el jefe de Lor Montajes? Bueno, Carlos Loret de Mola el día de ayer tuvo un encontronazo con el presidente de la república porque argumentaba que él no estaba ligado a ninguna empresa que se dedique a vender medicamentos, que no estaba ligado a ningún político, pero es precisamente su patrón el que lo balconea sin querer queriendo, hasta para eso son brutos, pero bueno, este el día de hoy vamos a ver, vamos a ver precisamente este mensaje que manda en el canal de Atípical TV, sale Roberto Madrazo y dice, híjole, es que sí, yo soy dueño de Latinos, ¿y por qué nunca lo habías dicho? Ah, pues porque nadie preguntó, solo porque mi página ya tiene éxito, en estos momentos estamos siendo objeto de persecución por el presidente López Obrador, ah caray, entonces comenta esta cuenta parodia de Loret, es que no me di cuenta que Roberto Madrazo pintado era mi patrón, veamos. Y Alexis directamente ha estado muy involucrado y Federico en otra forma, pero también está involucrado y nunca se ocultó, lo que pasa es que nadie preguntó. Es cierto. Nadie decía quién es el dueño, a medida que la plataforma creció empezaron a preguntar quién es el dueño, el presidente López Obrador ya lo sabía, yo estoy seguro que él tenía información de quiénes estaban ahí los hijos míos y bueno, su camino, su propio proyecto, su decisión, que ha sido exitosa. Y Alexis directamente ha estado muy involucrado. Que manifiesto como los medios de comunicación están acostumbrados a manejar los medios y bajo la misma práctica de Goebbels, porque este señor es hitleriano, de hecho en Tabasco le tienen que decir el Führer, porque se sienten, se sienten alemanes estos sinvergüenzas, muy ad hoc a las prácticas hitlerianas, la máxima de Goebbels, dice yo voy a controlar las masas a través de los medios digitales, como él no puede tener una voz independiente, con una opinión imparcial, pues manda a llamar a un vocero, que ese es Loret de Mola, y dice te voy a pagar tantos millones para que desprestigies al presidente, y ahí lavarme las manos, yo no fui, es Loret el que da su opinión, su comentario, yo soy el dueño de un corporativo, no, son sicarios de la información, trafican con la ignorancia del pueblo, que está más despierto por cierto. Y ahora vamos a ver precisamente lo que Loret decía, que él no estaba vinculado a ningún político, híjole, y ahora qué va a decir, cuando Loret de Mola quedó evidenciado de que su patrón es, nada más y nada menos, que el Führer tabasqueño, Albino Córdoba, te agradezco mucho tus excelentes comentarios, gracias por compartir, darle manita arriba y suscribirse al canal. Hola Iber Alejandro, un placer saludarles, el tema del Führer de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, mire, es un cartucho quemado, pero está involucrado en los llamados consorcios farmacéuticos que hicieron bastante dinero al amparo del poder económico, y de las prebendas políticas, eso fue una realidad. Aparece Loret como un tercero en discordia, un simsicario de la información, es correcta la palabra, pero también alguien que incursionó en lo que es el sector empresarial, de dónde sale empresario Loret. El presidente lo ha dicho, si les ponen aquí el teleprompter, usted no lo ve, porque la cámara tiene esa, las cámaras que utilizan tienen esa capacidad de ocultar lo muy delgado para poder leer, 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 y usted dice, bueno, ¿y cómo es que no? Es que están leyendo, son lectores de noticias. Digo, el periodista va un poco más allá, a buscar la verdad, a ver cómo es que esta, digo, y se ha trabajado en ese tema bastante. Desde que salió Pico Madrazo, Federico Madrazo, que por cierto está en el Partido Verde, Niki Gaxiola, el yerno de Roberto Madrazo Pintado, pero el dueño del circo es Roberto Madrazo. Estuvo muy, muy bien económicamente porque el gobierno de Michoacán, por ejemplo, fue del dominio público, les entregó bastantes recursos, muchos recursos, a manos llenas, y ahora anda buscando por ahí que le reconozcan que él ha apoyado a la causa y que por favor no lo dejen que se lo cargue el payaso. Ya se lo cargó, nada más que no le han dicho. No va a haber protección para nadie. Vamos, este señor está, tiene varias investigaciones en curso y el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ya lo ha señalado. Lo que pasa es que tenemos un florero en la fiscalía que no hace nada, pero Roberto Madrazo, junto con Gaxiola, junto con Pico Madrazo, están señalados por uso indebido de recursos públicos, esto del caso Michoacán. O sea, son las cuentas de destino las que habría manejado Silvano Aureoles del PRD. Bueno, ya es lo mismo, ¿no? El PRIAN-RD. De ese estado, cuando fue gobernado, recuerda usted que mostró el búnker, que hay carpetas de investigación. Y Loret, con una desfachatez propia de quienes logran o tratan de engañar al pueblo, yo ni estoy enojado, no, si no estás enojado, nadie saqueando al país se enoja, nadie ganando dinero de forma ilegal se molesta, o tú estarías muy molesto si tuvieses un departamento de lujo en Miami, en el downtown, no, es el centro del alma de Miami, ¿cuánto cuesta un departamento ahí? Tiene un costo elevado. O que tengas una residencia de esas perrotas ahí en Valle de Brago, que se la descubrió un compañero de youtubers, pues no. ¿Y quién pompó? ¿De dónde salió el billete? Sabemos que está ligado a García Luna. Sabemos que con todo y que se hace llamar, o soy un periodista y tengo el... Ah, bueno, es un payaso, una marioneta al servicio del Führer tabasqueño, que se dedica a hacer montajes, eso sí le salen bien, es lo único que sabe hacer, porque ha denunciado y denuncia y denuncia, ya sabe que sus bots y la gente que lo sigue, que es de la derecha, le van a dar vuelo. Estos personajes llenos de golatría se han sentido dueños del país, ya no lo son, ya no lo son. El caso latinos o letrinus, como ahora le dicen, es emblemático de cómo los medios de manipulación masiva se convirtieron en aplaudidores, en focas aplaudidoras, y se convirtieron en socios de los empresarios, y se hicieron pingües negocios. ¿Cómo puede...? A ver, a mí pregúntame cuánto gano y te digo, ¿cuál es el problema? A ver, le preguntan a Lorette, porque la pregunta viene del presidente. Queremos que el señor Lorette nos diga cuánto gana, cuántos millones de Televisa, W Radio, cuánto, es hasta poco, si nos vamos a lo que le paga realmente como socio de esas empresas farmacéuticas que hoy están en desgracia. Ya no pueden vender los millones y millones, cien mil millones de pesos al año. Bueno, qué sinvergüenzas. Y no solo era Roberto Madrazo, también era el que quiere ser senador de la República Pluri, el capo, capi de tuti capi, es decir, el capo de capos, Beltrones, Don Beltrones le llaman dentro del PRI, o de lo que queda del PRI. El otro, no lo recuerdo, pero fue dirigente de la CNOP a nivel nacional, el chino Chong, o sea, son este tipo de políticos, políticos empresarios, convirtieron también algunos comunicadores en empresarios. Este es el caso de Lodo, López Dóriga, otro de los que tiene negocio. Y si poquito me apura, pues tiene el caso de Aristegui, es periodista, empresaria. ¿Y quién le paga? Pues la embajada de los Estados Unidos, Claudio Gicotencat, el dueño de FEMSA, el grupo Soriana. Por eso cuando vi que, no sé si es hombre, mujer o demonio, no sé, Carlos Alarraqui empezó a pedir dinero para que no se cerrara su canal, que esa es falta de vergüenza, poquito de ética, porque bueno, pues yo puedo decir, o qué bien le va el compañero Noroña como youtuber, es un excelente youtuber, pero hasta ahí las llego. Cada quien gana lo que puede y trabaja como puede, pero con honestidad, no así, es que a ver si me donan, ahí le mandaron unos centavitos por parte del presidente y de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez, pero esos, esos cabrones no tienen vergüenza, ni tienen llenadera, o sea, son personajes aprovechados, son personajes sin ética, sin moral, sin vergüenza, cuyo dios es el dinero. ellos bailan al ritmo que les toquen, siempre y cuando haya billete de por medio. Son millonetas, Lodo también es millonario, y Carmen Aristegui no se queda atrás, también mucho billete. ¿Por qué no dicen cuánto ganan? De veras, no sería malo. Y sin quererlo, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Sin quererlo, Roberto Madrazo Pintado se desnuda públicamente, pues es que no me preguntaron, si no yo hubiera dicho, pues sí, Letrinos es mío. ¿Usted cree que le pueden pagar lo que gana el payaso baboso, broso? No, esos también se venden caros. Como son muy mediáticos, porque obtuvieron el estrellato en Telerrisa, en sus momentos estelares, cuando todavía podían engañar a mucha gente, pues ellos venden caro, como dice la canción, vende caro tu amor aventurera. O sea, no se conforman con poco. Así como lo ve al payaso broso, sobre todo con garras, garriento, podría decirlo. No, tiene el dinero que no se acaba. Él y Denise Dresser y Caristegui, Chairistegui, ya dejen, ni siquiera puedo mencionar a otra, que es la escritora y periodista tan alabada por la derecha, que investiga, hace investigaciones, ¿cómo se llama esa? No me acuerdo, no me fue el rollo. Pero también es Chayoteo, Anabel Hernández. ¿Usted cree que no lavan billete, que no tienen buenas conexiones? Dinero que no se van a acabar en vidas. O sea, puede alcanzarle su dinero para varias generaciones. Deberían de irse a descansar, a disfrutar su riqueza, mala vida, por cierto, y no andar molestando a la gente con sus plataformitas mugrosas, como la de Letrinos. Pero es gente que de todas maneras tenemos que mencionar y exhibir para que estemos enterados cómo se lava el billetito. Porque ese tampoco es dinero bien habido, y eso tendríamos que investigar. No nos corresponde, pero podríamos hacer. Iber Alejandro. Así es, Albino, finalmente se descubre lo que, bueno, veníamos diciendo aquí desde hace bastante tiempo. Y efectivamente, o sea, el presidente tiene información fidedigna en la conferencia matutina no es que no es que el presidente no lo haya querido dar a conocer, porque el presidente como tal no tiene una rencilla personal en contra de Roberto Madrazo, que eso es lo que a ellos tratan de aludir, a como te gané la gobernatura en Tabasco, ahora por eso estás en contra mía. Pero hay que analizar más allá de lo que este personaje argumenta, y es que nos damos cuenta los medios de comunicación como medios para persuadir, para confundir, para confrontar, para dividir y para imponer a un candidato, ¿no? Bajo la máxima de Goebbels, ellos se han guiado precisamente, ¿no? Una mentira repetida mil veces, la convierten en verdad, han intentado, pero no lo han conseguido, de hecho, pues, es precisamente el hijo de Roberto Madrazo quien lleva el cargo de ejecutivo, porque, hay que decirlo, se han sabido meter a las redes sociales, pero no con el impacto que, por ejemplo, tenían en la televisión, porque hay, aquí entra otra disyuntiva muy interesante, que es el mensaje, el diálogo es circular, ya no solo es el emisor quien tiene derecho a opinar, quien vierte sus opiniones, quien es el dueño de la verdad absoluta, no, sino que las redes sociales, aunque hay un factor que cae en noticias falsas, lo cierto es que en las redes sociales hay información de todo, y ya la gente no se deje engañar, entonces, nos queda claro que él es el dueño de Latinus y quien paga la nómina directa de Loret, sí o sí, ya, fuera máscaras, como dice el presidente, fuera máscaras que quede de manifiesto quienes son los que tratan de mentirle al pueblo y los que tratan de crear una narrativa en contra de la 4T y hablando de la 4T, bueno, vamos a ir a más información, Alvin. Sí, claro, es un asunto, estos son los verdaderos, estas son, bueno, recordando lo que decía en su momento Chente Fox, estas son las verdaderas lavadoras de dos patas, nada más que no lavan ropa, lavan billetes y por montones, ¿eh? Así es, Albino, ¿qué te parece si vamos de inmediato a más información? Adelante, adelante.